Amigos, como me gusta en estos momentos ofrecerles cosas lindas, cosas interesantes como es el teatro. En un par de días nada más vamos a estar empezando el mes de marzo y se celebra el Dés de la Mujer en el Teatro Solís. Con una cantidad de espectáculos, inclusive el viernes pasado estuvimos recibiendo a Majo y la del 13, que lo cierra al 30 con un recital buenísimo en la sala principal. Pero en el camino van a ver una cantidad de otras ofertas culturales, entre ellas obras de teatro, entre ellas Crisálida, un efecto mariposa. Protagonizados, entre otros, por Juliana Delfino y Adriana Dos Reis, quienes nos visitan esta tarde. Bienvenidas. Gracias, un placer estar acá con ustedes. Pero por favor, un gusto recibirlas en este marco Teatro Solís, la sala Zavala Muniz. Adriana, antes que nada, yo te conozco a ti, tenés una larga trayectoria en el teatro independiente y hoy pensaba, trabajaste durante muchos años en la obra donde hacías de Frida Kahlo, donde interpretabas a Frida Kahlo, trabajaste, una mujer, vaya si será imponente, también trabajaste en Las Maravillosas, la obra de Taco Larreta, y yo pensaba, ¿usás el escenario como un lugar de reivindicación, de proclama feminista, o es una cosa que se da de casualidades orgánico? No, bueno, el teatro es de por sí una plataforma reivindicativa, el arte lo es en sí. Entonces, digo, después cada uno como se para frente a los espectáculos, los que en suerte nos toca trabajar y ser convocados, depende la temática que sea. Frida de por sí tiene una personalidad y es un ícono de... porque fue en una época donde había que... era realmente una... Donde había que pelearla de verdad. Exactamente, ¿verdad? Entonces, también de acuerdo a la época, es como... vos te podés ir parando como artista. Pero sí, como artista sí, por supuesto, reivindico, pero reivindico el arte, reivindico el teatro, reivindico la actuación, reivindico desde otro lado, digamos, más allá del personaje que me toque en suerte interpretar. En este caso, en Crisálida, Un efecto mariposa, es una obra escrita y dirigida por Fabiana Charlo, se reivindica, justamente, para seguir con la misma temática, el rol de la mujer, desde... la mujer cómo se posiciona, cómo van cambiando los cánones de belleza, cómo dentro de una estamos todas, cómo dentro de... ustedes también estamos, cómo ustedes también están... no es una obra feminista, si bien el elenco es femenino, este... casi en un 100%, solo Alejandro Persichetti con sus fotos y... Yo estaba revisando la ficha y... ¡Ah, tremendo! ¡Mujer, mujer, mujer, mujer! ¡Ah, tremendo! No, no, que mujer, que mujer, que mujer, que mujer. Ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Es muy valiente Persichetti, sí, de haberse... Atrevido. No, pero en realidad, lo que tiene esta obra es que hace pasar al espectador por la dramaturgia de Fabi, de Fabiana, por muchísimos estados. Entonces, ¿qué pasa con...? ¿Cuántas somos, no? ¿Cuántas estamos adentro de una? ¿Cuántas Adrianas hay? ¿Cuántas Julie hay? Bueno, esta obra invita a ver un universo que es femenino, pero dentro del universo femenino está lo masculino también. O sea, no es feminista la obra, si es eso para donde iba la pregunta. Somos privilegiadas de estar en la Zabala Muniz, en el Teatro Solís, en el comienzo del Mes de la Mujer, o sea que es fantástico eso. Hicimos temporada el año pasado, gracias al programa de fortalecimiento de las artes, que salimos seleccionados de la Intendencia de Montevideo. Estuvieron en el Galpón, ¿no? Estuvimos en el Galpón y estuvimos en 12 funciones en los barrios de Montevideo, en lugares no convencionales, donde uno dice, bueno, llego acá a este salón de esta cooperativa, ¿no? Y cómo ayornás esa propuesta. Y la gente, bueno, nos sentimos más que abrazadas, más que queridas. Es una prueba para los artistas salir a los barrios, pero, por favor, es lo que hay que hacer y hay que seguir haciéndolo porque es maravilloso. Claro, o sea, ¿de cuál la puesta en escena? Un lugar que por ahí no fue en el que fue pensado, ¿no? Sí, es todo, es todo, porque cada función es diferente, porque cada función es un hecho artístico único. Este segundo empezamos a hablar, ya lo que hablamos hace un ratito ya pasó, ¿verdad? El chiste que no íbamos a dejar la parada a Julie por la edad que tiene. Se lo merece por tener 21 años. Así no vale. Y algo donde está Julie está sentada. Bueno, así funciona un poco esto. En realidad el elenco es, que por favor déjenme mencionarlas, Sara de los Santos, Sara Bessio, Alejandra Ceredo, Juliana y quien les habla. Todo lo estético es de Verónica Lagomarsino, la parte gráfica y de videos Alejandro Persiquetti, asistencia y dirección Claudia Carbone y producción de Tania Pintos. Y la dirección y creación de Fabiana. Y Lu. Charlo. Y Lu Persi, que es quien opera a todas, porque esto tiene que ver también con el universo de las redes sociales. La apuesta, ¿verdad? La apuesta. Antes que empieces con eso, hablemos del nombre, este Crisálida, Crisálida, que hace referencia también a ese proceso que realiza la mariposa en la búsqueda, búsqueda no, en la misma metamorfosis, en esa cápsula. Ahí, bueno, empezamos por ahí, por descifrar ese nombre y qué relación tiene con la obra y de qué más trata. Yo puedo tener mi... Pero le doy la palabra a Juli, por supuesto, porque creo que cada uno de nosotros tiene un porqué de ese efecto mariposa. ¿Ustedes mismas tienen distintas versiones? O sea, las dos manejan distintas interpretaciones. Yo me integré al equipo más tarde, entonces cuando yo ya llegué, ya estaban las escenas, hasta después mutó muchas cosas, y el título ya estaba. Y en realidad, sí, yo creo que la obra es como un momento crucial para esta mujer y es como su efecto mariposa. O sea, si vuelve para atrás y hace otra cosa, de repente reaccionaba diferente, actuaba diferente, cambiaba hacia otro lado. Y no sé si lo puedo decir, pero... Decirlo, decirlo. Da la libertad... Ahora queremos que lo diga. Ahora tenés que decirlo. El final sí da el contrario. Ahora sí, 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 contame. Deja como la libertad al espectador de, bueno, qué es lo que pasa después en realidad. Exacto. Divino. Claro, además, nos pasa que es una obra que somos todas la misma, el mismo personaje. O sea, somos cinco mujeres. Las cinco mujeres hacen de la misma persona en distintas etapas, me imagino. Exactamente. En distintas etapas, con distintas emociones, con distintas vivencias, con mucho humor también, porque uno a veces se plantea el miedo que dan los cambios, ese efecto mariposa, ¿no? Bueno, nacer y morir, nacer y morir. Realmente si somos conscientes de eso, nos viene como un miedito y dice, uy, esto nos me va a enfrentar a algunos espejos que de repente no me quiero ver. Pero todo es desde un lugar, desde un amor creativo, porque el hecho creativo tiene amor por naturaleza, si lo es verdadero, como lo es en este caso. Y entonces invitamos a que también disfruten de eso, porque somos muy graciosos, somos nosotros. La escena que hicimos antes de salir al aire es una escena teatral. ¿Vos decís que lo vas a escribir? Y hacemos temporada, ¿no? ¿No te parece? Dirigidos por Adrián Agos Reis. Yo no puedo escribir, no. Yo no puedo escribir, Fabián, a Charlo recontra puede escribir, es una dramaturga divina, tuvo el premio Moliere el año pasado, y Florencio como revelación por dramaturgia y dirección, y Sara Abessio como actriz también recibió al Florencio, o sea que estamos felices de volver a la Zabala Mons. Y Adriana, tú decís que todas las actrices hacen el mismo personaje. Sí. ¿El relato es lineal? ¿Todas van etapa de la vida a etapa de la vida o se desarrollan distintos planos? Qué bárbaro que lo preguntaste. Bueno, bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bárbaro. No, no es lineal. No es lineal, bien, bien. Eso es un buen ejercicio para el espectador. ¿Y para el actor? Bueno, para el actor ni qué hablar. Es una maravilla, es una maravilla. Es un desafío extra. Sabés que cuando pasa esto de que somos el mismo personaje, hay un hilo que se toma cuando comienza la obra y que va pasando el mismo hilo, va recorriendo. El mismo, o sea, yo puedo estar riéndome y mi compañera también. No podemos cortar ese hilo en ningún momento porque fuimos dirigidas así además de una forma maravillosa por Fabiana, que nos hizo, nos llevó a eso. Para cada una de nosotras el hecho creativo puede ser tomado de distintas maneras, ¿verdad? Pero en esta apuesta era fundamental entender que todas estamos hablando todo el tiempo, que todas estamos haciendo todo el tiempo lo que está haciendo la otra aunque no lo haga yo. Porque somos el mismo personaje. Como somos nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Que a veces dialogamos con nosotros como éramos hace unos años o como nosotros especulamos que vamos a hacer de X tiempo. Claro. Decías al pasar, y lo mencionaste, en las redes sociales. Y ustedes plantean también esa línea entre lo personal y lo público. ¿Cómo manejan eso? ¿Yuli? Y... Digo porque es más... Porque es interesante porque ustedes son dos generaciones bien distintas. Ella nació con redes sociales y tú casi. Yo creo que mandaba cartas y con remitente. O sea, claro. Con seis, yo hago el correo y... Sí, es una maravilla. Por favor, perdón, envivan esa experiencia alguna vez. Sí, absolutamente. ¿Está abierto todavía eso? El correo, no tengo ni la menor idea. Ahora como mucho te fijas si está en línea, ¿no? Bueno, probamos que está interesantísima tu pregunta. Ella, como todos nosotros, creo, está afectada por las redes sociales. Parte de su vida pasa por ahí. Perdón, ¿está afectada, está condicionada a eso te referís? Sí. Y en realidad la obra inicia, se impulsa desde ahí su relación con las redes sociales, ya sea buena o no, en el mejor momento o en el peor momento. ¿Cómo era la pregunta? ¿A ti en particular te afecta eso, te afectan las redes o son orgánicas? ¿En la obra o en tu vida privada? Sí, total, trato de que no, trato de no estar ahí todo el día mirando quién hace qué, con quién, cómo, yo qué sé. Es un dato más. Sí, yo tampoco soy de estar tanto en las redes sociales, soy más de mirar, no soy tanto de subir, publicar, estoy acá, estoy acá con X. Y aquí soy más de observador. De stolkear, como dicen, en mi época eran chismas. Sí, sí. Ahora son las que stolkeamos. Yo tenía vecinas que lo hacían. Claro, que stolkeaban de puerta a puerta, ¿no? La vida de los demás. Pero bueno, todo cambia para bien. Igual, pero con ese día. Todo cambia para bien. Lo que tiene, trayéndolo a la obra, el tema de las redes, es que no la condiciona, digamos, ¿no? Pero sí está presente y lo que sí se ve es cómo es el uso de esas redes. Sin emitir juicio, ¿eh? Ningún juicio es valido. Cada uno que diga como quiera. Y la obra, de hecho, no lo emite. Sí, no, no, es como particular de ella. Claro, pero sí se muestra esa realidad de hoy. ¿Qué pasa cuando tú subís una foto a una red social? ¿Qué pasa cuando esa foto o ese se saca fuera de contexto? ¿Qué para bien o para mal? Eso ya hay que ir a ver la obra. Ahora, qué bueno, porque uno ve a veces que en el cine o en las teleseries se ha incorporado la utilización de redes sociales. De hecho, muchas veces se utiliza ese efecto de que el personaje está escribiendo y va apareciendo paralelamente. Sin embargo, el teatro es una cosa que todavía no ha incorporado. De hecho, el teléfono en el teatro muchas veces sigue siendo un elemento fijo, claro, y no el celular y no las redes. Parece que eso como que desluciera por momentos la teatralidad y es parte ya de la realidad y de la realidad hace muchos años. Bueno, eso fue un gran acierto en la apuesta de Fabiana porque está presente la red que usa el personaje. El público comparte esa red porque se proyecta la red que comparte lo que está ocurriendo en la red. Cómo baja eso después a lo que ocurre en escena con las actrices. Cómo vuelve a la red, cómo ese personaje está pendiente del teléfono o no, en qué momentos. O sea, realmente es un elemento importante, muy importante y es, como dijo Julie, fue un punto de partida sin duda del trabajo. Es más, nosotros ensayamos mucho tiempo por Zoom. Ah, mira. Entonces, eso fue un desafío maravilloso, maravilloso. Sin el contacto físico, ¿no? Qué extraño de ser para... Sí, pero lo creativo y cuando nos pudimos juntar fue impresionante. Se potenció mucho más. Sí, hay una base, hay un registro ahí que yo creo que da para muchas obras para adelante. Bueno, esa base yo la sentí, yo no estuve en el Zoom. Yo llegué a los escenarios. Claro, porque tú llegaste después. Y ya estaban, los personajes estaban ahí, de repente había que ver los detalles de la obra, de ensayar, bla, bla, bla. Pero ya había como una carga emocional y de trabajo que estaba... No todas ustedes se conocían, aparte. Algunas sí, otras se conocieron en... En realidad, Fabiana quiso hacer este trabajo con amigas. Con actrices amigas. Fue específica. Por supuesto, tiene muchas más amigas que nosotras, ¿no? Porque suena como que, ay, las amigas de Fabiana. No, 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 Fabi, es un ser que tiene muchísimas amigas. Pero bueno, éramos las que íbamos también con las edades, con los estilos, no sé. Bueno, fue la elección, ¿verdad? Y entonces ahí partimos ya de una confianza extra, que está bueno también porque es un desafío que te dirija un amigo, ¿no? Entonces, y cómo te parás vos frente, también estuvo muy interesante. Así que para todas nosotras, un placer hacer esta obra, seguirla haciendo. ¿Cuándo y dónde? Vamos a... Para invitar a la gente. Sí, por favor, vamos, gracias. Vamos a partir del miércoles primero de marzo hasta el domingo 5 en la Zabala Muniz, Teatro Solís. Es 20 y 30 horas, salvo el domingo que es 19 y 30 horas. Las entradas están a la venta por Ticantel y en la boletería del teatro. Un placer. Podría haberlo hecho más locutora, pero no. Pero no. Así se vendió Iván. Quedó claro. Y lo tenemos en pantalla además. Divino. Un placer haberlo tenido en nuestro programa. Éxitos. Gracias. Y a disfrutar este mes de marzo que se viene con todo. Sí, con todo. Los esperamos. Un placer verte. Es momento de hacer una nueva pausa en Día a Día y tenemos mucho más para compartir esta tarde junto a ustedes.